Y en las últimas horas en Briseño fueron capturados dos hombres de confianza de alias Cabullo, líder de las disidencias del Frente 36 de las FARC. Uno se encargaba de los cobros ilegales y el otro era el tercero al mando del grupo ilegal. La operación partió desde Medellín y llegó a zona rural de Briseño. Uniformados del grupo Gaula del Ejército fueron los encargados de capturar a alias Chan y alias Jairo, señalados de integrar las disidencias del Frente 36 de las FARC al mando de alias Cabullo. Estas personas tenían un toque por pertenecer a esta estructura residual, estar ejerciendo intimidación a la población civil. Alias Chan sería el responsable de cobrar las extorsiones y alias Jairo era el tercero al mando de la estructura armada, además estaría involucrado en el homicidio de una líder social. Con esto es el cabecilla número 17 que el Ejército captura en el departamento de Antioquia. Según la investigación, estas personas se habían encargado de sembrar el temor en este municipio con el cobro de extorsiones, amenazas y secuestros. ¡Gracias!